Por el hombre estibador, mi canto sacará brillo, como en las épocas de antes que sabe usar el cuchillo. Por el hombre estibador, la verdad que la distingo, manda el serial argentino en los barcos de los gringos. Y un payador, nada más, esta tarde por aquí, allí tengo un aborigen que es un hombre mocoví. Dice de que es el único aborigen de verdad, vino desde el otro lado del pago de Callastá. Pero Gustavo Gichón, el que no es de los mejores, trae el regalo de un verso, hermanos estibadores. Muchas gracias, muchas gracias.